La unión es la fuerza y eso nos ha quedado claro con este evento que creó conciencia sobre el cáncer de seno. En busca de algo bueno, bonito y barato, la ciudad de Santa Ana le ofrece una innovadora propuesta. ¿Está listo para votar este 4 de noviembre? Le tenemos la información para que pueda tomar la mejor decisión. El Noticiero Latino del Condedor de Rives está por comenzar. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Latino del Condedor de Ranch. Les saluda Jorge Barona. Y también les acompaña Katia Ruiz. Gracias por Sontino Sarno. El Consulado Mexicano en la ciudad de Santa Ana ahora cuenta con una nueva y mejorada ubicación. Nuestro reportero Hugo Díaz nos tiene la información. El Consulado Mexicano operó en la calle Broadway por más de 25 años. Ahora cuenta con una nueva ubicación en el 2100 East 4th Street, en el centro de Santa Ana. Esta medida aumentó el tamaño de las oficinas de 110 mil metros a 24 mil. El Consulado de Broadway estaba tan limitado en el tamaño que los clientes podían escucharse entre sí mientras recibían asesoramiento jurídico. Las nuevas oficinas tienen una sala de espera más grande, más estaciones de servicio y oficinas personales. Necesitábamos mejores instalaciones para servir a nuestra comunidad, dijo Arturo Sánchez, consul de prensa y asuntos comerciales. Hemos podido apreciar ahora el Consulado de México cuenta con unas instalaciones dignas para proporcionar todo tipo de servicios a los miembros de la comunidad mexicana en cualquiera de las áreas. Pueden ser servicios de documentación, pasaportes, matrículas, registro civil en el área de protección o incluso ofrecer información sobre las actividades culturales que tenemos y los proyectos que estamos trabajando en beneficio de la comunidad, muy particularmente en el área de educación, como escuela abierta para adultos, donación de libros, etc. Desde la ciudad de Santa Ana, para su noticiero latino del Condado de Orange, Hugo Díaz. Si desea realizar algún trámite o tiene alguna duda migratoria, puede llamar al número 1-877-639-4835. La policía de Anaheim ha detenido dos hombres sospechosos de la muerte de la pequeña Jimena Mesa. La semana pasada, la niña de 9 años fue asesinada a tiros frente a su complejo de apartamentos. Además de homicidio, los dos pandilleros Ricardo Cruz, de 19 años, y Alfredo Miguel Aquino, de 20 años, fueron acusados de terrorismo callejero, posesión de arma de fuego y posesión de arma cerca de una escuela. Si son condenados, enfrentarán cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Qué mejor manera de crear conciencia sobre el Alzheimer que con una caminata en compañía de familia y amistades? Jorge Barona nos presenta el reportaje. La ciudad de Tastin abrió las puertas en su distrito comercial para dar paso a un evento singular. Decenas de voluntarios se preparaban para recibir cientos de visitantes que lucharon unidos por una causa en común. Diferentes instituciones y grupos comunitarios estuvieron presentes al inicio del evento donde, por supuesto, se disfrutaba la música en vivo. Flores artificiales se utilizaron en representación de la forma que esta enfermedad impactaba sus vidas directamente. Que estoy contenta porque vine aquí a hacer ejercicio. Justo a las 9 de la mañana se celebró la ceremonia de apertura. ¿Quién está listo para detener la sexta causa de mortalidad en la nación? Juntos reclaremos el futuro para millones. ¿Quién está listo para encabezar esta batalla? Ahora, por favor, dirija su atención a la tropa de Boy Scouts 818 para la presentación de los colores. Comencé a interesarme 15 años atrás, mientras trabajaba en casas de retiro y me di cuenta de la gran necesidad de las familias para educarse, informarse y recibir ayuda con personas que atravesaban por esta enfermedad y además a sus parientes. Los participantes se divirtieron al momento de prepararse físicamente para la caminata, por supuesto al ritmo de samba. La caminata comenzó al ritmo de los tambores que acompañaban a los alumnos de la escuela secundaria Dana-Hills. Las familias unidas caminaban al inicio de un recorrido de dos millas alrededor del distrito comercial. Algunas familias fueron acompañadas por sus mascotas. Y así, paso a paso se conmemoró la esperanza de caminar para dar fin a una enfermedad que afecta a muchos miembros de esta comunidad. Reportando desde la ciudad de Trastin para el noticiero latino del condado de Orancha. Yo soy Jorge Barón. Alzheimer es una enfermedad que no hace distinciones. Para mayor información o ayuda, contacte al número de asistencia al 1-800-272-3900. El pasado lunes, la Universidad de Irvine llevó a cabo una plática informativa sobre el virus de Ebola. El plantel de la junta consistió de médicos y especialistas los cuales aseguran que a pesar de que Ebola es infeccioso, no es altamente contagioso como el virus del Nilo o influenza. El portavoz de la universidad, John Murray, dijo que por el momento se le está proporcionando entrenamiento especial a todo el cuerpo médico desde enfermeros hasta recepcionistas para estar preparándose ante un paciente de Ebola. ¿Cansado de buscar algo bueno, bonito y barato en la ciudad de Santana? Nuestra nueva reportera, Valerie Castrullo, nos lleva a conocer el sazón de la ciudad. Con boletos y mapas en mano, los residentes del condado de Orange fueron invitados al primer festival de Saver Santana. Por solo $10, las personas pudieron disfrutar comida y bebidas de varios de los restaurantes del centro de Santana. Algunas de las opciones que los restaurantes ofrecieron fueron hamburguesas, tostadas de ceviche, tacos de asada, cervezas y para el postre, fly. Platicamos con Vicente Vargas, crítico gastronómico de la red social Yelp.com acerca del festival. He ido a varios eventos gastronómicos y vine a representar a la red social de Yelp.com. Este evento me pareció muy bueno porque pudimos caminar y conocer el centro de Santa Ana y explorar el ambiente que ofrece esta ciudad. Espero regresar muy pronto para conocer más lugares y explorar más de esta linda ciudad. Fue una noche llena de rica comida y un ambiente agradable. Reportando para el noticiero latino del condado de Orange, soy Valerie Castrion. Todo en este festival se ve muy sabroso. Para mayor información visite la página de internet www.donton-santana.com. Una mujer de Garden Grove ha sido declarada culpable por intento de homicidio, así lo decidió el jurado de Santana este lunes. Ahora las averiguaciones judiciales se enfocan en determinar si Tui Dai Li, de 43 años, se encontraba trastornada mentalmente cuando apuñoló a sus hijas de 5 y 3 años de edad. Ambas niñas ya se encuentran recuperando. El fiscal del distrito, John Christ, argumentó que Li planeó el ataque para vengarse de una relación fallida con el padre de las niñas. Robert Greene Li enfrentará una sentencia de cadena perpetua si es declarada culpable. Carathon fue un evento donde la participación de la comunidad fundamental para recordar fondos para causas humanitarias. Nuestro reportero Jorge Barona estuvo presente en este evento. En la esquina de la avenida Chapman, en la calle Melina, un salón de belleza abrió sus puertas con la finalidad de pasar la voz e incrementar el conocimiento público acerca del cáncer de seno. Este evento comenzó en el año de 1997 con Barbara Nolasco y Jill Elson-Caster. Jill dedicó los últimos 15 años de su vida a reunir fondos en ayuda a la batalla contra el cáncer de seno. En apoyo a la fundación, este salón de belleza no solo recaudará donaciones, también ofrecerá cordial amistad para los visitantes en general. La fundación Jill fue creada para dar ayuda económica a estilistas locales que padecen de cáncer de seno. La comunidad es pieza clave en el apoyo de esta causa y especialmente los clientes que conocieron a Jill. Por otra parte, negocios locales donan canaces de regalos en ayuda a esta fundación. Las rifas son parte esencial para colectar fondos y dar algo a cambio a los participantes. Esta jornada ya no se trata solamente de muerte o de pérdidas humanas. Se trata de vivir cada día y apreciar el amor que te rodea. Sin duda alguna, la unión y el calor humano es un factor principal para este encuentro anual. Reportando para el noticiero latino del Condado de Orange, yo soy Jorge Barona. En esta batalla contra el cáncer de seno, la participación del público es una pieza clave para la búsqueda de una cura definitiva. Un conductor, quien al parecer estaba bajo la influencia del alcohol, mató a un adolescente. En Santa Ana, Herbert Calderón Granados, de 23 años, pasó una luz roja y chocó en una intersección. El otro vehículo se encontraba Roberto Rubio, de 18 años, que murió en la colisión. El accidente también afectó a otros automóviles. Rubio murió la noche del sábado y al siguiente día su familia y amigos se reunieron para comemorarlo en el lugar del accidente. Granados fue arrestado bajo la sospecha de manejar bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Las elecciones de este 4 de noviembre están por llegar. Vamos con nuestro nuevo reportero, Hugo Díaz, para ver el segmento electoral que nos preparó. Bienvenidos, soy Hugo Díaz y les tengo todos los detalles para que en estas elecciones pueda participar de manera informada. Se especula que en el bajo nivel de aprobación hacia el presidente Obama afectará los resultados de los candidatos demócratas. Ante esta situación, los demócratas buscarán distanciarse del presidente para ganar popularidad entre los ciudadanos. Sobre todo los senadores, ya que con sus supuestos se encuentra el riesgo en que Obama tenga su segundo término. Los republicanos argumentan que Obama no ha tomado las decisiones más adecuadas en cuanto a cómo enfrentar la amenaza del ISIL. Además, muchos no están de acuerdo ante las medidas que ha tomado para enfrentar el virus del ébola. Aunque la economía ha superado la recesión del 2007, a la población le parece que esto no ha sido suficiente, ya que aún hay muchas personas que sufren a causa del índice de empleos. Otro tema a destacar es la tensa situación política entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, así como la creciente o la dimigración, quienes son menores de edad, muchos de los cuales siguen esperando una respuesta. Tendremos que esperar a ver los resultados de este 4 de noviembre. Para estas elecciones del 2014, hay varias propuestas de ley que deben ser aprobadas por los votantes para ser efectivas. La primera proposición autoriza al Estado de California de destinar 7.5 millones de dólares del propuesto estatal para hacer innovar al suministro y reserva de agua. La segunda propuesta de ley busca estabilizar el presupuesto del Estado para poder pagar su deuda y al mismo tiempo tener fondos para alguna recesión económica. La propuesta 48 trata la ratificación del acuerdo económico entre la tribu de Mono y los Wyatt sobre el Casino North Fork Ranchería. Cada dos años son elegidos los representantes de cada distrito a través del país. Este año, el único que no buscará la reelección es el republicano John Campbell, del Distrito 45. En el Distrito 38, la demócrata Linda Sánchez busca la reelección contra el republicano Benjamín Campos. En el Distrito 39, Ed Royce defiende su lugar contra Peter Anderson y Drew Levens y Mimi Walters. Compiten por el lugar que John Campbell está dejando atrás. Loretta Sánchez quiere repetir otros dos años en el Congreso, pero tendrá que derrotar a Adam Nick. El demócrata Alan Lowenthal, del Distrito 47, también busca conservar su puesto y su contrincante es Andy Willow. Y finalmente, Dana Rohr-Berker, del Distrito 48, compite contra la demócrata Suzanne Joyce. El gobernador Jerry Brown también busca la reelección por otros cuatro años. La Proposición 45 le da poder al Comisionado de Seguros Médicos del Estado de aprobar o rechazar tarifas, pero esta medida solo se aplicará al 16% de la población. La Propuesta de Ley Número 46 busca incrementar el cobro por daños de negligencia médica. La tasa subirá de $250,000 a más de $1.1 millones de dólares. La Proposición 47 reduce la pena hacia los crímenes relacionados con la pensión de drogas y algunos delitos contra la propiedad. Esto reducirá la clasificación de los delitos mayores a menores. Además, disminuirá el número de criminales en la cárcel. Esto es todo de mi parte y espero que les haya servido esta información para que pueda votar el 4 de noviembre. Gracias y vamos al foro con Jorge Barona. Es profesor de español y entrenador de fútbol de una escuela de San Juan Capistrano. Ha sido sentenciado a tres años y cuatro meses en prisión tras tener relaciones sexuales con una menor de edad. Ricardo Aldana, de 40 años de edad, fue candenado el pasado mayo por tres actos lujuriosos con una niña de 14 años de edad A parte de su sentencia, el hombre tendrá que registrarse como un agresor sexual de por vida. En busca de un evento especial para toda la familia en esta noche de brujas, nuestra compañera, Carolina Carranza, revela dónde puede ir. El Zoológico de Santa Ana, Casa de los 50 Monos, lleva a cabo su 24º evento llamado Búho en el Sur. El lugar proporciona un ambiente seguro y divertido, donde todos son bienvenidos a venir disfrazados. Las 10 estaciones de la pista de Chuka Tree ofrecen regalos como carteles, dulces y juguetes pequeños. El público puede admirar la decoración creativa en todo el parque y tomar parte en las distintas actividades. El sueño de todo niño fue posible, ya que se pudieron transformar en su superhéroe favorito. Viaje a través de la Doctora Sue's Cabaña de Insectos para aprender acerca de todos los tipos de insectos, como maracascars, cien pies y muchas variedades de arañas. Agárrese de su pareja, porque una vez más la casa embrujada estará disponible para los niños mayores que visiten el zoológico. Pues a ellos les gustó un poco el haunted house. Estaban contentos, pero dijeron, it's not as scary. No, que no les asustó mucho, pero está divertido. Hay bastantes cosas para ver el día de hoy. Familias se unen en el Teatro Conservación de Educación para presentaciones informativas sobre los animales del zoológico. El muy interesante Bufari Express Tren y Conservación Carousel estarán abiertos toda la noche por tan solo 3 dólares. Por eso y muchas otras razones, el zoológico de Santana sigue siendo el preferido para la gente local. Reportando para Noticiero Latino del Condado de Orange, soy Carolina Carranza. El zoológico de Santana ha logrado crear una forma educativa de diversión para todas las edades. El río de Santana será restaurado para crear una red de senderos y parques que eventualmente tendrán que conectar el lago de Big Bear con Huntington Beach. La medida patrocinada por el senador Lue Correa de Santana se inspira en el programa Coastal Conservancy. Se pretende construir 30 kilómetros junto con una ruta de ciclismo de más de 110 kilómetros para unir los parques y traer nuevos visitantes y tiendas en estas zonas cercanas. Ahora vamos con nuestro colega Adam Servín, quien nos mantiene al tanto de las novedades del mundo deportivo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Adam Servín y los invito a conocer los detalles deportivos más relevantes del condado. La temporada de fútbol americano ha llegado. Veamos el intenso partido que se llevó a cabo entre los rivales del Colegio de Santana y el Colegio de Fullerton. Janet Duran nos tiene la corpertura. La Universidad de Fullerton ganó la adelantada desde el principio en la primera mitad del juego, el medio tiempo con una apuntación de 21 a 7 puntos. El primer juego de la segunda mitad comenzó con los Hornets anotando un touchdown de 100 yardas. Los Dons no pudieron reclamar una ventaja, ni su ofensiva fue capaz de ganar una primera intenta. Fullerton continuamente anotó y celebraron con una defensiva muy fuerte. El resultado final fue 49 a 14 puntos. Y la llave del condado una vez más fue a los Hornets de Fullerton. Tuve la oportunidad de preguntarle a un fugador de los Dons, Zach Morrison, lo que él piensa que van a tener que hacer para que los Dons puedan recuperar la llave del condado. Fullerton ha ganado el mayor número de victorias y han tenido la llave del condado por 8 años consecutivos. Tal vez se pregunta, ¿qué es la llave del condado? En 1997, el exalcada de Fullerton, Chris Norby, presentó una llave de hierro grande para los dos equipos. Uno de los lados de la llave tiene los colores del colegio de Santana, rojo y negro, el otro de Fullerton, azul y oro. Cada lado tiene marcas de conteo indicando las victorias de cada equipo. Aunque en 92 años mucho ha cambiado con los dos equipos, una cosa sigue igual. Hay una grande cantidad de dedicación y orgullo que entra en estos Juegos. Reportando de Santana, para el noticiero latino del condado de Orange, yo soy Jeanette Duran. La temporada continúa, así que estén pendientes de los partidos que se aproximan. Y para los amantes del hockey de los Ducks de Anaheim, siguen con su racha ganadora. El martes vencieron a los Halcones Negros de Chicago con un marcador de 1-0. A minuto 11, el marcador cambió gracias al jugador Smith Pelly, quien anotó por la banda derecha. Este juego fue la octava victoria consecutiva para los Anaheim Ducks. Y no se pierda en su próximo juego, que será hoy contra los Azules de San Luis. Toca, el primero en su clase y más moderno centro de entretenimiento de fútbol, abrió sus puertas en el condado de Orange. Veamos el golazo que nos preparó Hugo Díaz. El sábado 18 de octubre se inauguró el primer Toca Training Center en Costa Mesa. Esta tecnología no está disponible en ninguna otra locación. Toca es capaz de ofrecer con precisión balones de fútbol en determinadas velocidades e intervalos para una experiencia de entrenamiento única. Mi experiencia como niño chiquito, nunca tenía alguien con quien jugar. Entonces usaba la pader mucha para tener la sensación realística como si alguien me la pasaba de verdad. Entonces aquí en este edificio tenemos la tecnología de esta nueva máquina que te puede pasar la pelota en el suelo, te la puede pasar en el aire o te la puede pasar para cabecitas. Y te da esa oportunidad de practicar lo que tú necesitas sin tener a alguien al lado de ti siempre con quien practicar. Este centro de entrenamiento fue fundada por Erie Lewis, un nativo del sur de California, que jugó en el Galaxy de Los Ángeles, Elite United y la Selección Nacional de los Estados Unidos. Reportando desde Costa Mesa para su noticiero latino del condado de Orange, Hugo Díaz. Así que prepare sus tacos y sus balones para meter esos goles. Para más información llama al 714-361-8990. Ahora vamos con nuestros queridos dones de Santa Ana. Este pasado martes el equipo femenino de fútbol soccer fue derrotado por el colegio de Urban Valley con un marcador de 4-0. El partido se disputó en la cancha de los dones y el colegio de Urban se puso en la delantera en la primera parte con un gol de Cypress of Financien. El colegio de Urban pulminó a los dones con goles de Cindy Olivan, Gabriela Rodríguez y Cypress of Financien. Esperamos que esta derrota no le quite la motivación a nuestro equipo. Espero que hayan disfrutado de los goles y touchdowns que les preparé. Ahora vamos con Jorge y Katia al foro. Gracias, Adán. Esperamos que hayan disfrutado del noticiero latino del condado de Orange. Que les preparamos con mucho cariño. Gracias por sintonizarnos. No olviden ver nuestro programa hermano Around and About Orange County News. Así que visite nuestra página internet facebook.com-aaoc.nlco Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!